Hola, hola, muy buenas noches, ¿me escucha? Hola, hola. Buenas noches, Lick, si se lo escucha. Hola, Karen, bienvenida, mucho gusto. Buenas noches. Un gustazo, vamos a dejar que cargue por acá esta página. Un poquito de problema para entrar, pero ya se va a estabilizar. Voy a iniciar, me voy a ir mencionando por acá, gracias por participar. Karen, Alicia, un gusto, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias, Lick, un gusto. Sí, todo bien por acá. Ok, excelente, pues un gustazo. Bienvenida, saludos hasta como las van. Saludos a Reina Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Saludos a Ingrid, buenas noches. Ok, voy a esperar que me escriban por ahí, en el chat. Gracias, Yasmín Guadalupe, por reportarse en el chat. Ahorita le tomamos la asistencia. Saludos a Ángela Eguizábal. Saludos también a Norma Ruth. Le tomamos la asistencia por acá. Por favor, me notifican en el chat, que ya estamos tomados la asistencia. Repito, Yasmín Guadalupe, un gusto. Y Norma Ruth, ahí en el chat. Le voy a dar un like, que está tomada la asistencia. Y acá en pantalla tengo pendiente a Ángela. Si me notifica por ahí, por favor. Tiene algún inconveniente, se puede reportar por el chat. Saludos a Carlos Miguel. Muy buenas noches. Tomar la asistencia, Carlos Miguel. Buenas noches, licenciado. Bienvenido, un placer. Gracias, igualmente. A la orden. Muy bien. Apenas la 20.03. Y tenemos 6, 7 participantes en este momento. Tenemos 5 que están activados por acá. Y 2 en el chat. En este momento vamos a saludar a Daisy. Veo que tuvo problemas. Me confirma Daisy Carolina, si está activo por ahí. Hola, buenas noches, Luis. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, seguimos pasando asistencia. Ingrid, ahí te me confirma. Ya le tomamos asistencia. Buenas noches. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Yoselin, Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Ah, también. Ok, seguimos pasando asistencia en este momento. Ángela, solo me confirma. Ángela, muy bien, este día, para iniciar la semana, sabemos que estamos siempre anotando. Este día vamos a hablar de la campaña Inbound. Que la campaña Inbound, sabemos que es parte del de lo que tenemos que nosotros proyectar. para este 2023. Agradezco pues que siempre están tomando apuntes y cuando tengan alguna consulta pues no me la hace saber estamos para servirle. Entonces, campaña Inbound es lo que vamos a a ver ahora. en este momento me parece Gabriela Teresa Buenas noches. Ok, vamos a esperar Gabriela que nos confirme. Si no, por favor se reportan en el chat de Zoom o pueden notificar también a lo que es el WhatsApp. a verificar si se han reportado por ahí vía WhatsApp. Vamos a ver vamos abriendo el WhatsApp. Muy bien. Y al lunes 20 nos quedan ya poquitas sesiones esta sería la sesión número 13 atentas y atentos para que ya están con la letra de apuntes. gracias Gabriela por reportarse en el chat en este momento hemos tomado su asistencia. Ok, vamos a empezar a proyectar para poder ponernos en contact que vamos a platicar esta noche y vamos a ver en el chat ahorita estoy proyectando por ahí aparece la presentación y dice modelo de negocio si alguien que tenga acceso ahí al micro me dice por favor si está visible si se ve gracias Gabri ok fíjense que les voy a mostrar algo acá los contenidos en una hora pues cuesta bastante lograrlo ver a profundidad pero voy a tratar de ser breve y un poquito son como cuatro láminas fundamentales de esta línea temática que es la campaña Inbound en primer lugar pues me gustaría saludarles nuevamente gracias a Inglés Corporativo y por supuesto Insafor acá aparecen lo que son unas imágenes imágenes que abarcan seis temas en la parte superior y seis en la parte inferior lo voy a decir un poquito rápido para mencionarles de que las campañas obedecen les mencionaba el libro lo estaba buscando por ahí en PDF solo hay una versión resumida del arte de la guerra porque en el marketing se da mucho eso el arte de la guerra digital entonces en primer lugar vamos a ubicarnos en seis pasos que sería para definir la campaña primero saber cuál es mi tamaño es decir yo no me voy a enfrentar de repente pues con una cadena de desentendidos o me voy a enfrentar a una televisora a una compañía de de telefonía entonces tengo que saber primero cuál es mi rubro mi tamaño eso de hecho lo pueden lo podemos conocer a nivel de CUNAMIP cuál es mi tamaño ellos dan por el por el total de ventas anuales y a la vez también por la cantidad de personal ellos han hecho las categorías desde la micro pequeña mediana y gran empresa es decir esas cuatro categorías que puede saber quiénes son con quiénes va a competir porque ahí nosotros en estos seis puntos tenemos que tener bien claro eso cuál es mi rumbo estratégico hacia dónde me dirijo en el corto mediano y largo plazo eso es lo primero que tenemos que definir en el 2023 cuáles son las metas proyectadas a partir de diciembre 2022 tenemos que ver marcado un rumbo en ventas en atención al cliente en personal si será que íbamos a aumentar más personal o nos vamos a mantener cómo estamos entonces hay rumbos estratégicos casi siempre a nivel administrativo se pintan cinco escenarios verdad primero la parte técnica cómo se planifica la parte técnica en segundo con qué personal cuento en mi recurso humano tercero los fondos con los que cuento que sería lo tercero en el rumbo estratégico luego necesito saber el cuarto cuáles serían mis estrategias de marketing y vento y número cinco pues necesito saber cómo va a ser la parte de lo que es la las decisiones a través del corto, mediano y largo plazo esas serían las cinco áreas en el rumbo estratégico y pues partimos nosotros a ver cuál es el modelo de negocio y mercado es decir yo tengo una lámina por acá por ahí preguntaba en la tarde se las voy a reenviar con gusto y ya se borraron porque no soy el administrador del grupo puede hacer que se hayan borrado entonces tengo que ver en qué rubro estoy cuál es mi modelo de negocio si soy fabricante si soy retailer si soy franquicia soy e-commerce trabajo bajo demanda soy freemium estoy en el ámbito publicitario o estoy en distribución entonces cada uno de ustedes va a saber en qué nivel está entonces como modelo de negocio por ejemplo la compañera Karen está en sector agropecuario ellos prácticamente estarían creería yo no sé si ella me confirma pueden estar en dos líneas pueden estar en el área de distribuidor o retailer cualquiera de las dos el distribuidor es cuando ellos las marcas trabajan grandes volúmenes de productos de otras de un fabricante y pues se vende a mayoristas y en algunos casos yo por lo menos lo que he visto en algunas agroservicios que manejan a veces las tres líneas hay una que son fabricantes de ciertos concentrados ellos los distribuyen y a la vez son retailers es decir venden al menor al detalle entonces no sé Karen si puede interactuar para que en primer lugar veamos estas dos láminas vayamos hayando sentido en la vida cotidiana a estas dos láminas primero hacia dónde nos dirigimos si somos fabricantes distribuidores si somos retailers yo le vería que estaría quizás en el tema distribución y retailers comentarios Karen Fred buenas noches y de una vez pasamos lista por aquí saludos a a un gustazo hola bueno me confirman ahí quienes no puedan activarse en este momento voy a tomar Hazel Fabiola quiero ver quién más me parece creo que hola que hace un momento hola Jenny buenas noches un gusto a la orden también está Paola un placer vamos a ver en el chat sí Paola me escribió también Hazel excelente copiado Hazel quién más Gabriela ya me había saludado ok ya les tomamos creo que Verónica Alas la pensé a me confirmo Verito una noche ok entonces les mencionaba que en primer lugar veamos estas láminas cuando tengan alguna duda con gusto me interrumpen no se preocupen entonces vamos a trabajar estas dos líneas primero para hacer una campaña el rumbo estratégico corto mediano y largo plazo cuál es mi modelo de negocio y mi mercado es decir si yo soy por ejemplo fabricante pero depende si soy un fabricante pequeño o soy un fabricante mediano o somos grandes fabricantes así van a ser los equipos de marketing el presupuesto el tiempo que van a llevar a consolidar algunas estrategias que tendemos que considerarlas en ese sentido entonces mencionaba que Asambio Asambio está en el rubro agropecuario yo entendería que están entre distribuidor y retailer porque retailer siempre se da ya pues al detalle el fabricante obviamente es el que produce aunque hay fabricantes que tienen sus líneas de distribución y retailer abarcan a veces tres escenarios entonces obviamente por cada uno van a tener como que diferentes campañas no es lo mismo hacer una campaña como fabricante quienes van a ser mis clientes van a ser business to business entonces mi campaña va a ser enfocada a business to business obviamente pues si somos fabricantes para el sector gubernamental pues va a ser business to administration business hacia la administración entonces por eso le ponía la lámina donde aparecen los nueve escenarios de las relaciones comerciales entonces primero definimos el modelo de negocio en cual estoy y así va a ser mi estrategia es decir mis objetivos mi rumbo estratégico va a depender en primer lugar porque está amarrado el punto uno con el punto dos cuál es mi modelo de negocio y cuál es mi mercado veíamos también las estrategias que hay de segmentación si son diferenciadas cuando clasificamos para adultos para niños para adultos mayores para jóvenes etcétera eso sería una estrategia de segmentación diferenciada una no diferenciada cuando es parejo el producto digamos que abarca varios rangos de edad esas eran las estrategias de segmentación hablábamos de concentrada al estilo Rolex Ferrari que son públicos de nicho bien exclusivos y ahí pues nosotros nos enfocamos o hablábamos también de la personalizada cuando tenemos que adaptarnos al tipo de rubro de nicho tipo de mercado ahí hacíamos una estrategia de personalidad entonces cuando ya tenemos amarrado el rumbo es decir que quiero lograr en el corto plazo no menos de un año puede ser entre uno dos años que marcamos el corto plazo luego pues podemos subir un poquito al al mediano plazo entre arriba de los dos hasta cinco años y a largo plazo pues ya de cinco en adelante cinco diez quince veinte tenemos empresas que marcan rumbo estratégico de aquí hasta veinte treinta años va a depender del tipo de de que estén así marcan estrategias a largo plazo pero también aquí aparece un telescopio tenemos que hacer un benchmark que tenemos que ver qué está haciendo la competencia qué está pasando en en la economía yo les mandaba la la matriz o o el cuadro Pestel hay que ver qué pasa en la política qué decisiones políticas pueden afectar mi mercado y modelo de negocio ok ustedes se fijan en la pandemia pues muchos modelos de negocio cambiaron rotundamente porque había una pausa comercial si ustedes se fijaron las aerolíneas pues su modelo de negocio se vio truncado por ahí las personas los artistas el modelo de negocio se vio afectado por qué porque ahí fue el tema básicamente entre política y también la parte medioambiental no se les olvide todo eso que yo les menciono para nosotros que estamos en el mundo del marketing tiene que ser nuestra biblia para nosotros estar al pendiente lo que está pasando a nuestro alrededor el Pestel es una estrategia de análisis del entorno por eso en benchmarking significa que están haciendo las otras marcas que están haciendo en lanzamiento en publicidad en relaciones públicas que están haciendo en estrategias de venta que están haciendo en decisiones financieras entonces tenemos que echar un vistazo a las empresas qué innovaciones o si se están quedando estancadas mi competencia en especial que podemos nosotros ver qué están haciendo no sé si a ustedes les mencioné porque tengo tantos grupos de repente no me acuerdo a quiénes les he dicho pero yo estuve en un proyecto con una marca que era bien en serio esta parte porque ya son marcas grandes y se iba a hacer la compra de los productos alimenticios de la competencia se compraban en cinco puntos de venta tanto con intermediarios como con venta directa y se probaban esos productos se llevaban a análisis de ingredientes de peso del packaging y se les hacía pues una inspección verdad para ver qué pasó qué sucede con temas de los ingredientes poder hacer un análisis entonces el benchmarking tenemos que estarlo nosotros considerando ¿por qué? porque al no conocer mi competencia que están haciendo de repente yo puedo hacer que no esté innovando y resulta de que por ahí se me van se me van pues puntos en temas de ventas o no me estoy actualizando en varios en varios temas entonces es bien importante hacer un benchmarking en temas de campaña y tampoco para caer en el error a veces de que al no estar monitoreando las redes sociales porque casi siempre casi siempre esto se da mucho quizás a veces a nivel empresarial se ve de una manera diferente como en el ambiente musical cuando alguien lanza una canción a veces la melodía de verdad que no estaba pensando en copiarle a nadie el artista pero de repente casualmente hay una línea melódica por ahí que se parece entonces en el benchmarking también analizar pues los diseños que utilizan otras marcas que ya sea en tipos de video en formatos de imagen los colores de hecho también hay una hay una materia que si se llama aquí no se da quizás a nivel por lo menos que yo sepa ahorita o no he visto les mentirías porque puede ser que peque ignorante o diga algo que no es pero el naming por lo menos a nivel de Norteamérica el naming es una es una carrera de estudio para nombrar marcas a largo plazo verdad que aún en los nombres hay temas de derechos de autor porque a veces estas marcas ya al salir de las áreas o de los países ya tienen que toparse con derechos de marca etcétera entonces el naming es una línea estratégica de cómo nombrar una cosa la marca y otra cosa la empresa verdad tenemos el caso de Adidas verdad y Puma que son dos marcas que se originaron de dos hermanitos quizás no puede ser que algunos conozcan la historia Adi Dassler o Adolf Dassler fundador de Adidas y Rudolf Dassler fundador de Puma verdad entonces se someten estas marcas a análisis con asesores comerciales para poder montar pues marcas pensadas a largo plazo y marcas globales entonces ahí nos detenemos en el benchmarking luego ver mi eficiencia comercial y tecnológica que tan eficiente soy a nivel comercial una de las cosas que más nos miden ahora es el tema de respuesta con respecto a cuando me ordenan un pedido o quienes prestan servicios por ejemplo si son belleza en cuánto tiempo realiza o cuánto tiempo sería el ideal para realizar un servicio hay que ver mi eficiencia comercial porque resulta de que ahí contrastamos yo de hecho me llama la atención cuando hay campañas donde marcan tiempos bastante arriesgados nada menos ayer he estado viendo yo una campaña y si gustan alguien me levanta la mano si ya la vio me llamó la atención porque hay que probar todo y desmentirlo hay una campaña de una financiera no voy a decir el nombre siempre por el tema de autor o algún problema pero este resulta de que ellos están ofreciendo un análisis crediticio en cinco minutos en cinco minutos y se están aprovechando ahorita de hacer el uso de influencia si lo puedo decir rápido para que se ubiquen pues alguien nos comente siempre tratando de no repetir mucho el nombre de la marca opto en realidad ese es el nombre comercial pero la figura legal no sé si es óptima financiera algo así entonces ellos hacen me llamó la atención porque es de eso que estamos hablando ahorita cuál es la eficiencia comercial y tecnológica para cumplir esa promesa que está siendo tendencia pues yo lo vi en tiktok y en cinco minutos le hacen un cheque para ver si usted puede aplicar algún financiamiento no tradicional es decir ir a hacer una cola o hacer llamadas mandar papeles etcétera me llamó la atención porque yo lo probé para ver el grado de efectividad y a eso se refiere el punto número cuatro es decir la estrategia inbound tiene que ver con esta parte de tener una eficiencia comercial ¿por qué? porque quieras o no la gente nos va a evaluar y nos va a comentar posterior al uso de de nuestros servicios al recibir o al ser atendido etcétera entonces ojo con eso porque a veces las promesas que se dan tienen que ser en base a una eficiencia comercial o el uso excesivo de campañas de marketing con palabras de aumentativo de bastante como alto impacto cuando en realidad mi eficiencia comercial no puede ser la la más entonces algún comentario por el momento le agradecería de este punto que estamos viendo de las campañas inbound no sé Karen si puede participar nos va a hacer algún comentario en tema de la noche ver acá en el chat ok nadie más se ha reportado ajá cómo vamos está claro está confuso hay dudas por lo menos la primera parte ahí construimos lo que es las campañas es decir rumbo estratégico modelo de negocio benchmarking eficiencia comercial y también la tecnológica porque hoy resulta de que ahí se ha visto muy afectado el tema de tiempos y que a veces falla por no hacer inversiones en temas de tecnología por ejemplo en el rubro de restaurantes hoy se está viendo mucho el tema de toma de órdenes contables y con estaciones de recepción de las órdenes en digital es decir ya no anotar verdad que eso tarda antes tardaba muchísimo las personas tomando hoy si ustedes se fijan la mayoría de negocios de restaurantes bastante posicionados están consultables están con radio comunicador están monitoreando entonces la tecnología favorece la eficiencia comercial y luego vamos al buyer persona y al proceso de compra también quiere decir si nosotros tenemos bien delimitados los buyer personas entonces así podemos hacer el proceso de compra para el tipo de buyer persona que yo tengo en mi negocio es decir mi buyer persona si son digamos ejecutivas con un perfil de por ejemplo hoy personas que ya casi no utilizan efectivo entonces eso lo unimos el punto 4 con el punto 5 si ustedes se fijan todo va una pirámide o triángulo hacia abajo lo otro hacia arriba es porque todas esas van encadenadas es decir si yo por ejemplo tengo buyer personas que pagan con con tarjeta o incluso hoy hay personas que le pueden decir mire yo quisiera reservar un servicio con una transferencia como tenemos ese proceso de mapeado de los buyer personas para ver si van a pagar en efectivo puede ser con transferencia o hoy el tema que se dio muchísimo que fue como una algo coyuntural el tema de los pagos con bitcoin etcétera todavía lo mantienen algunos negocios pero ahí vamos el tema del buyer persona como estoy yo agilizando el proceso de compra o tiene que pasar por varias personas para poder realizar el proceso de compra y que hace mucha gracia verdad o mis procesos son muy largos para que la gente compre lo más rápido posible a eso me refiero en el punto número 5 y en el punto número 6 es que en el inventario de oportunidades nosotros le llamamos a lo que es el el CRM el CRM pues ya lo dijimos es la administración de las relaciones con los clientes o Customer Relationship Management es decir a veces no me recuerdo si fue el creador de Windows que decía que un cliente molesto no lo vea como un enemigo no lo veamos como realmente alguien que no nos quiere sino que algo hicimos mal y pues por eso se molesta entonces el inventario de oportunidades abarca no solo los clientes contentos los clientes satisfechos o clientes que ya atendimos y de repente quedan ahí descontinuados ya no les damos seguimiento entonces el inventario de oportunidades si nosotros tenemos eficiencia comercial imagínense hoy a través por ejemplo no sé si alguna vez alguien le tomó como importancia o le tomó énfasis pero antes se tenía que hacer a piecito por ejemplo con el tema de las tarjetas llevar un inventario de tarjeta viente en un cuadro para ir viendo digamos usuarios que eran del banco tal o si eran tarjetas latinos si eran tarjetas entonces antes se tenía que hacer esa parte como para validar los tipos de clientes de tarjeta viente y llevar un registro o incluso si habían algún tipo de reclamaciones cosas que pasan por ejemplo alguien le tuvo que haber pasado en experiencia en negocio que de repente un voucher justo se le había acabado el papel no se percató del cajero y le dio pasó la tarjeta y tiró y ya no cómo recuperaba de repente esos datos etcétera problemas así que se dan a nivel de atención o de repente un cambio que no se le entregó bien etcétera entonces ahora con lo digital se puede llevar huella de tanto la buena atención como mala atención o algunas situaciones que podemos hacer un inventario de oportunidad ok entonces ¿por qué nosotros lo tocamos mucho en el tema de Involve Marketing? porque esto va a ser como un buy-by-bend es decir clientes van a llegar a mi tienda a través de las redes sociales pero todo eso es como dicen los informáticos en la parte del digamos que las redes sociales son el frontend no sé si alguien de acá que conoce un poquito de la informática sabe que el frontend es solo de tocar botones de dar click acá papapapá interactuar etcétera ese es el frontend de las redes sociales el like el corazón me divierte el share eso es lo bonito que nosotros vemos de las plataformas es solo de operarlas pero los ingenieros de sistemas son los que hacen el backend y en el backend pues hay programadores están la base de datos etcétera que también tiene que ver con con los negocios en el día a día como nosotros tenemos esta parte estructurada ¿verdad? el inventario de oportunidades entonces por eso yo lo cuento acá en en marketing digital porque a veces eso no se alcanza a ver y solo se hace el día a día no estructurando todo esto que les acabo de mencionar del punto 1 al 6 ¿cuál es mi rumbo estratégico? mi personal mis estrategias de venta mis estrategias de administración financiera etcétera preguntas acá Karen no sé si estaba insistiendo ahí con el tema del rubro que usted está primero el modelo de negocio acá quién saber en qué modelo de negocio estamos y que las campañas van a variar dependiendo el modelo de negocio ¿verdad? un fabricante le apuesta a la fabricación y a a una parte de business to business si va con un fabricante distribuidor o si va un fabricante retailer también business to business las franquicias sabemos que son modelos bien utilizados en especial en en la parte de alimentos y bebidas está bien marcado en e-commerce sabemos pues toda plataforma en línea de comercio totalmente en línea bajo demanda prácticamente algunos pueden tener este modelo de negocio es decir por reserva o sea sabe cuánto va a producir en base a reserva o cuánto puede vender en base a reserva por ejemplo los los abogados entran bastante en eso también porque son bajo demanda es decir no puedo calcular yo cuántas personas se metieron en problemas legales y tengo que defenderlos o cuántas familias de repente necesitan tutela o por ejemplo no podemos medir cuántas personas se van a enfermar entonces hay modelos de negocio bajo demanda que tienen que ver con la ubicación y por el tipo de servicio que se tenga que realizar ok luego pues la la publicidad sabemos que hay quienes puedan estar solo en este campo es decir nos dedicamos a la publicidad en todos los ámbitos pueden ser offline y online obviamente pues va a ser un grupo totalmente diferente de hecho pues las redes sociales están en esta parte ellos sobreviven gracias a los ads a las campañas ads que ellos corren como le dijeron a Mark Zuckerberg en el juicio cómo es posible que usted está dando el Facebook gratis cuál es su modelo de negocio cómo se cómo se conserva y él dijo we run ads nos dedicamos a los anuncios entonces hay plataformas que funcionan 100% a través de la publicidad así que ya tenemos la primera parte cubierta en la estrategia esto ya lo habíamos mencionado los KPIs todo sigue una consecución pero quería darles esta lámina para ver también los inventarios de oportunidades a veces comentarios ignorados es un inventario de oportunidades ¿por qué? porque a veces porque no lo atendimos después nos da pena nos da pena a veces contestar porque ya ya lo ignoré ya no le puedo contestar entonces es preferible ahí ojo con eso tener ese inventario de oportunidades es decir ofrecerle disculpas decirle lo siento mucho no le contesté le puedo ayudar aún de hecho hoy hasta hay un curso para ver esta parte de cómo enmendar errores en las redes sociales hay cursos para quejas reclamos clientes insatisfechos incluso hasta haters que nosotros podemos observar en el día a día en las redes sociales entonces ahí ponerle poco a eso que esas personas que no atendían tiempo pues si somos pequeñitos no digo que los que son grandes pues se van a dar el lujo de ignorar allá a ellos sabemos de casos y cosas que pueden pasar que a veces no logran cubrir están saturados los managers por ahí y más de algo se escapa pero son inventarios de oportunidades para que no se nos vayan los clientes a la competencia o aquellas personas que vean que tenemos una buena reputación y de ahí pues va a partir de la parte esto sería como la parte le diría yo el el back-end el back-end es decir atrás de la promoción sería esto del 1 al 6 y luego 7 para allá objetivos digitales procesos comerciales estructura la tecnología que podemos utilizar la inversión que vamos a hacer y distribución obviamente sabemos que es inversión es cuánto invierto cuánto gano y eso se distribuye es decir para seguir pagando pautas para seguir sacando los costos de operatividad todo lo que nosotros nos podamos imaginar y aquí alguien me preguntó en un curso que teníamos al mediodía me decía ¿qué es el business case? ¿qué tiene que ver el business case en esta escena? lo que pasa es que en las academias de negocios tanto marketing digital como otras ramas de negocios siempre se hacen casos de estudio para ver aquellas empresas hay dos opciones uno o es de la misma experiencia de la empresa que hace un business que es decir ¿qué fracaso comercial nosotros podemos analizar que nos haya afectado en lo que es la la operatividad? entonces se hacen casos de estudio ya sea que nos hayan pasado a nosotros como que les hayan pasado a otras empresas quedan casos de estudio para que todas las empresas las analicen y digan ¿qué pasó acá? les voy a mencionar dos para que se puedan ubicar el primero nos pasó a nosotros con una marca que yo trabajé yo trabajé 10 años resulta de que estábamos en un mercado digamos un municipio turístico con amplia trayectoria turística clima rico heladito bastante de fama si lo puedo decir porque de hecho pues la marca ya no existe porque se vendió en su momento la marca y luego otras personas la siguieron con otro nombre pero resulta que en Apaneca pues nosotros estábamos cuando llegué a trabajar con esa marca ya tenían unos meses estar operando y resulta de que la marca iba con temas siempre de comida mis primeros pininos y resulta de que no pegaron pues obviamente todo el menú tuvimos la sorpresa de que no conectaron los cocteles no conectó la maricada no conectaron los pescados etcétera filetes entonces era más venta de los productos que no éramos no es que no pudiéramos hacerlo pero no éramos fuertes en carnes sopas cremas era la alta demanda entonces estaba prácticamente ganando un margen bastante limitado en un mercado pues que era otro otro tipo de clientela entonces ¿qué pasó? que prácticamente cuando ya venimos a analizar prácticamente con los espectáculos pues obviamente pues se llevó a la conclusión de empezar a hacer el análisis de ese año a los cuatro es decir ¿qué ha pasado? pues obviamente bien marcada la tendencia de lo que la gente necesitaba en ese lugar y nosotros queríamos como no llegar a imponer pero por lo menos marcar fuerza en en el rubro de los mariscos pero no conectó entonces eso nos llevó seriamente pues hacer una repensada en los seis puntos que les acabo de decir estratégicos es decir ¿a dónde podemos tirar? porque era un proyecto nuevo era una nueva marca que se estaba lanzando de otra marca que ya tiene a la fecha ya tiene 27 años de existir pero se quería hacer una prueba con otra marca con otro menú aunque la base se mantenía de receta pero no funcionó entonces ¿cuál fue el rumbo estratégico? ahí puedes observar que realmente se tenía que buscar otros otros lados hicimos pues siempre se mantuvo el modelo de negocio ¿verdad? que en este caso era el área de no era franquicia todavía que está acá no era franquicia pero también hay modelos que aunque no sean franquiciados son modelos que se pueden como les repito digamos vender el know-how no necesariamente franquicia porque si un comerciante de repente dice hey se vende a puertas cerradas se vende clientela porque él no se puede dejar botar a la clientela así pasa aunque no sea franquiciado pero por ahí andábamos nosotros entonces se tuvo que buscar en otra zona de costa en la costa sol, mar, arena marisco y gracias a Dios se logró posicionar al hacer este benchmarking ¿verdad? los negocios que estaban los precios que tenía nuestra eficiencia comercial adaptada al lugar donde se abrió por eso ahí se se tuvo que cambiar de 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 lugar y se operó pónganle dos mil uno dos mil cuatro estuvimos en los heladitos y ahí dos mil cinco hasta el dos mil diez que cuando yo me retiré todavía funcionó hasta el dos mil doce luego lo vendían pero por lo mismo porque ya se había validado este business que hay que es lo que hacen muchas veces tanto para ver negocios que han fracasado qué pasó qué se pudo aprender o nosotros mismos que tenemos una experiencia se hace ese análisis de casos se le llama para ver nosotros también qué decisiones podemos tomar porque resulta que hay emprendedores que puede hacer que a estas alturas quieren emprender pueden aplicar mucho este esquema de que yo les estoy mostrando acá para poder validar eh quienes tienen éxito y por qué o quienes fracasaron y por qué ahí podemos tenerlo todos juntos y les dije que les iba a mencionar dos cosas uno experiencia propia experiencia personal eh tenemos el caso de Nokia Motorola y iPhone que es la marca Apple que ellos han incursionado en computadoras teléfonos dispositivos de audio etcétera eh por lo mismo porque vieron pues cómo venía la tendencia a un cambio en la industria y pues ahí podemos ver ahora que hasta la fecha no se podieron levantar las marcas que les menciono por cierto ustedes me dicen que Motorola ¿qué participación tiene en Latinoamérica en Europa en Norteamérica etcétera? eh es un estudio de casos para las grandes grandes marcas ¿qué pasó ahí? cualquiera de ustedes me pudiera decir ¿qué pasó? si fue eficiencia comercial o fue la tecnología o fue proceso comercial y estructura ¿qué pasó ahí? están bastante silenciosos comentario por tengo bastantes clientes sé que algunos pueden participar algunas de ustedes ajá voluntaria voluntaria Reina Gabriela no sé si tiene chance de poder alguna precisión hola 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 sí de momento todo claro es el momento está interesante está aburrido me llama la atención hola doctor ¿perdó? sí estamos le ha gustado está conectando ahí sí no la verdad que es bastante interesante son cosas que no las había escuchado entonces ajá me parece bastante interesante para poderlas aplicar ok excelente sí lo que pasa es que piense que esto bueno quizás hemos andado un poco en el pellejo porque de hecho yo en 2001 2004 sí estuve bastante como operativo pero del 2005 al 2010 estuve ya como parte gerencial entonces es bien complicado cuando ya uno empieza como agarrar esos 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 trompos ¿verdad? decían los abuelos te vas a echar el trompo a la uña entonces no es fácil porque hay una todo esto no crean que uno lo puede ver así como dibujitos las pirámides o los triángulos pero de repente cuando ya uno se va topando tanto a nivel académico a nivel personal incluso conocer personas que son yo he conocido pues en tres áreas he conocido tigres comerciales sin estudios académicos y grandes empresarios de negocios de ya arriba de los millones de dólares y que de verdad sin estudios claro pero contratan a personal técnico especialista en estas áreas como que ahí se junta es como estas pirámides es decir cómo aportan el rumbo estratégico empresario empírico pero también aquellos que se han formado en escuelas de negocio o también han tenido una data comercial como jefe como incluso algunos inversionistas etcétera entonces vemos acá pues que que todo esto que se ve así en unos triangulitos pueden ser años de esfuerzo años de trabajo también por ir conociendo las diferentes industrias verdad yo gracias a Dios pues he estado en tres áreas de estado les comenté en el área privada el área gubernamental estuve en tesorería creo que a nivel nacional solo son cuatro alcaldías las que reciben esa cantidad de fondos que se administran a nivel nacional bastante dólares millones entonces y luego pues también la parte de ONG estuve como socio fundador de una ONG y entonces como que he conocido los tres los tres rubros y como que de cada uno pues hemos aprendido bastante a ver estos casos pues de por ejemplo con la ONG que una de las que les puedo mencionar tuvimos que recibir una una consultoría de un un asesor que él es salvadoreño pero casi solo pasa en allá por España Italia Francia asesorando ONGs a nivel pues internacional y esto lo ven ellos como como una esto que les estoy poniendo acá esta parte el diagnóstico cómo organizar la campaña ellos lo ven todo como ABC rumbo estratégico bien fácil para dónde quieres llegar nos sentaba y nos decía hacia dónde quieres llevar la ONG cuál es tu público es decir modelo de negocio cómo vas a sobrevivir y qué están haciendo las otras condiciones que están en tu ruro para cuánto tenés para ayudar que es la eficiencia comercial y tecnológica tener los recursos para poder atender en este caso no son personas una ONG quienes son tus beneficiarios específicamente por edades cuánto les querés aportar al año así etcétera entonces aquí no se llama inventario de oportunidades sino que sería inventario como de de beneficiar es verdad quién les va a llegar la ayuda en la parte pública que sería cuál es el rumbo estratégico pues todas las alcaldías trabajan para tres años saben que mientras tengan seguro el candidato pues el alcalde él sólo sabe que tiene de hecho hay unas consultoras internacionales que hacen planes estratégicos para cinco años pero les afecta a las alcaldías porque ellos sólo trabajan de los cinco del plan estratégico sólo tienen tres añitos y que de esos tres cuando son alcaldes nuevos prácticamente pasan dos años aprendiendo a ser alcaldes ya les cae el tercer año que de repente vemos que ya van a hacer obras porque ya realmente cuando son nuevos hasta tal vez al tercer año van a empezar a agarrar el no por eso aquí está miren grandes consultores abarcan de uno a tres años porque si ellos no llevan data cualquiera que sea el rumbo empresa privada alcaldía lo que sea el tamaño que sea público privado o ONG lo que cambian son los clientes lo que cambian son los públicos objetivos pero este ejercicio que yo les muestro acá tiene que ver con las campañas no sólo son puro marketing sino que hay atrás del escenario cómo yo voy a rendir a mi público y eso quizás a veces no me lo enseñan cómo está tal cual entonces por último imagínense por último aparece el plan de marketing digital porque yo de qué me sirve a mí hacer planes ya sea marketing tradicional o marketing digital si no he analizado hacia dónde voy verdad en el año 2023 verdad qué quiero cumplir en cada mes cuántos clientes cuántos prospectos y de esos prospectos cuál quiero que sea mi tasa de cierre verdad según la experiencia que yo tengo es decir si voy al punto 11 en un año que yo tengo de experiencia o más cuánto es mi tasa de efectividad entre atraer clientes desconocidos en convertirlos y cuánto es mi porcentaje de fidelización verdad a través del tiempo entonces si no lo tenemos esto incluso el business que nosotros tendríamos que estar haciendo esos análisis cada digamos cada fin de año haciendo un análisis cuánta cuántos prospectos conseguimos por cada mes cuántos convertidos cuántos ya activos cuántos fidelizados o cuántos se nos fueron que es el número 6 inventario de oportunidades cuántos se nos corrieron será que ya son inconquistables etcétera entonces toda esa data viene del punto 1 al punto 6 y el punto número 12 que es el plan de marketing digital es el ciclo que nosotros hacemos con Inbound Marketing atracción retención y fidelización cierre y fidelización comentarios al respecto les ha parecido interesante sí, sí muy interesante considero que todos estos puntos ya son aplicados a las grandes empresas que ya tienen contratado un publicista que les va a generar las campañas las que les va a generar las ventas por ejemplo imagínense que en un futuro me contraten a mí de publicista vengo yo lo primero que tengo que hacer es sentarme con el dueño de la empresa y hablar estos puntos los primeros puntos que usted mencionó luego ya conversados los primeros 11 puntos ya llegaríamos al punto 12 que es el plan de marketing en donde se van a generar las campañas por ejemplo en el anterior trabajo donde yo estaba yo me llevaba mucho con los publicistas de ahí y yo miraba que ellos generaban tenían un presupuesto como de 2 mil dólares diarios pero generaban alrededor de 1.500 o 1.600 llamadas les venía costando quizás como 3 dólares o 2 dólares y algo cada llamada entonces todo va dependiendo al rumbo que ve enfocado ¿verdad? ahí ven los clientes si tienen validez o no cuántos clientes llegan a cada campaña veía yo que ponían palabras claves por ejemplo la campaña era de internet y cable para clientes de Estados Unidos por ejemplo ahí en Estados Unidos había Xfinity AT&T DirecTV todas las compañías de internet y cable de allá y justo caían obviamente no caían las llamadas así como que mire quiero cable quiero internet caían todo tipo de llamadas pero sí la verdad que el presupuesto que ponían si generaban las ventas requeridas porque imagínense tener un presupuesto de 2.000 dólares y sacaban alrededor diarias quizás unas no sé como más de 150 ventas diarias entonces ahí la verdad que sí le salía súper bien y como le comento obviamente para llegar a aplicar todo esto ya sería ya con una empresa grande verdad que tenga un buen presupuesto para así generar la cantidad de ventas que necesitan ok sí lo que se hace ahí es como adaptarlo es decir digamos que el emprendedor le cuesta porque como quizás del 1 al 6 se mueve el emprendedor en lo que es el día a día pues verdad estar viendo lo que lo que les menciono acá tal vez a veces uno no le llama quizás rumbo estratégico quizás uno dice qué quiero hacer en el 2023 y se pueden hacer números hacer planes verdad quizás a veces no estamos tan técnicos que es mi modelo de negocio o mi mercado uno lo hace como empírico aclaro eso también de que obviamente uno se va haciendo en el camino pero ya al ver esto como esquematizado pues ya nos alumbra la mente yo eso lo estaba haciendo así de un punto de vista como empírico entonces esto ya nos da un panorama un poco más canalizado para poder hacer el paso a paso y claro el PYME si lo puede hacer pero repito yo les decía en esta parte en qué rubro estoy y cuál es mi tamaño por eso digo si soy PYME cuántos son si por ejemplo si ya tengo un año ya tengo que saber cuántas son mis ventas anuales de esas ventas anuales cuáles son mis costos fijos costos variables ya tener todo bien mapeado para poder tomar decisiones estratégicas espero que sean accesibles manejables porque creo que ahí está la clave y quizás una una como aclaración verdad es decir si yo soy pequeñito si puedo adaptarlo verdad esta parte de acuerdo ya a las ventas que tengo quizás para quien empieza digamos tiene unos 5 o 6 meses de repente todavía ve incierto porque va caminando días buenos días malos pero ya a la larga cuando ya tenemos una data vaya aquí si ustedes se fijan habla de 1 a 3 años porque normalmente en un año usted ya puede tener un panorama y dice sobreviví saqué mis costos quizás en estos meses se me fue abajo pero no me morí y sigo adelante de hecho hay una hay una ponencia de un de un autor bastante famoso que se llama el ciclo de la calavera se llama lo voy a buscar y si lo y si lo encuentro el link se lo voy a mandar si no lo han citado de de youtube así se llama el ciclo de la calavera que es un marketer y fundador de 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 una empresa de neuromarket donde donde explica cómo se puede cuando no se tiene conocimiento obviamente el lo de la calavera es decir que muchos cazan muchos mueren ahí en el en el intento y que otros pueden sacar buena partida de esa de esa formación para decir hey estos errores pues los podemos evitar si ya tengo información que me pueda que me pueda servir entonces por eso ustedes se fijan en el plan de marketing acá parece un poco largo el recorrido verdad es decir hasta el paso 11 vemos el caso de estudio ya sea que me haya pasado le pasó a alguien o existen en la web etcétera hoy con youtube gracias a dios pues hay casos ahí que se pueden validar y de ahí se pueden tomar decisiones porque yo sé de que muchos cuando empiezan pues han hecho el esfuerzo y tienen que saber pues tomar decisiones que tengan un rumbo estratégico para poder seguir dando la batalla en el día a día comercial ya nosotros pues nos fijamos acá que esto va a ser yo les dije que ustedes lo pueden adaptar en la etapa de posicionamiento cuánto cuesta estar obteniendo esas visitas la keyword posicionada en visibilidad verdad que tengan más visitas aquí les dije yo que lo adaptáramos de acuerdo a mi negocio los KPI cada quien lo va a adaptar pero esto va a ser como el día a día y estas quería dedicar exclusivamente ahora porque una campaña inbound requiere estos pasos ustedes lo pueden aportar si quieren me pueden decir mire del 1 al 5 voy a hacer el 3, 4, 5 uno solo ok es válido pero por lo menos ahí está detallado cómo podemos nosotros paso a paso ir validando buyer persona ¿por qué? porque por ejemplo si yo estoy haciendo campaña imagínense aquí en posicionamiento tengo visitas orgánicas está bien pero si yo no tengo definido mi buyer persona voy a estar atendiendo que no está mal verdad que yo atienda personas pero que realmente no constituyen mi buyer persona que lo voy a llevar a ese proceso de compra verdad o sea voy a tener de hecho hoy están cambiando las tendencias hay algunos gurús que dicen mire ya no te enfoques hacer campaña para cantidad sino que apúntale tu buyer persona para que de una vez ¿de qué me va a servir tener? por ejemplo dicen algunos autores 100 visitas orgánicas porque no he definido mi buyer persona si no hago digamos más de una vez tenemos 1% en cambio si yo digo mejor que me llegue en 10 y esos 10 convertir 5 eso va a ser como el punto más importante definir el buyer persona poniéndole nombre no me refiero a un nombre propio sino que decir este que me consuma en el caso de Yamín mis uñas de tanto el cabello de tanto las cejas de tanto entonces ahí vamos a hacer más efectivo nosotros el proceso de de conversión cuando ya tenemos definido un buyer persona de acuerdo a las características que nosotros ya estamos trabajando y que no le voy a o sea no vamos a pasar mucho tiempo quizás haciendo un marketing como a la deriva un marketing solo para generar pues interacciones pero que no nos están dando conversiones por eso el buyer persona y mi proceso de compra si yo lo tengo bien 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 equilibrado pues voy a lograr hacer pues ese proceso más rápido y más efectivo ok eso sería como lo habitual de esta de esta parte la mejor algún otro comentario gracias Reina porque hemos estado interactuando ya nos quedan dos minutos si alguien se conectó posterior a la hora me dicen en este momento antes de hacer el cierre es la jornada número tres se reportan por hola hola alguien por acá vale voy a decir a quienes tengo rapidito angela maría carlos miguel daisy carolina gabriella teresa jeser fabiola ingrid aide yamín guadalupe jenny maria jocelyn margarita campos karen alicia norma ruth paola cristina reina gabriela verónica alice son a quienes anoté es decir catorce personas si alguien se conectó posterior por favor no vamos a revisar el chat ya no tengo más anotado así que si eso sería pues se me quedó casi casi un cincuenta por ciento de de inexistencia para el día de ahora así que si no hay comentarios pues vamos a ir aterrizando acá y mañana pues continuaríamos nosotros con con lo que son las temáticas nosotros estamos pues ahora en la en la campaña inbound y mañana vamos a ver la estructura de cómo tenemos que montar la campaña ya hablando por lo menos de facebook que nos va a servir para agarrarlo como como base de cómo estructurar una buena campaña en facebook verdad así que si no hay más comentarios pues eso sería lo de la noche de ahora les deseo pues un feliz descanso y y nos veríamos mañana si Dios quiere deseo pues una una linda noche que descanse gracias buenas noches saludos un gusto ok gracias a quienes se despiden ahí en el chat muy amables gracias Daisy Paola gracias Gaby Norma y Yasmín que descansen nos vemos mañana saludos